¡Forsante! ¡Empostero! ¡Embaucador! ¡Camilo! ¿Eres tú, hijo? El impacto fue tan violento que empotró el turismo contra la tienda de esta gasolinera. Dentro viajaba el conocido empresario ribereño Camilo Castilla, que ha fallecido en el acto junto a su mujer. ¿El gran Camilo Castilla? ¿Soy Miguel? Tenemos un capricho de Goya que necesita siete años de maduración. Las deudas no esperan tanto tiempo. Me veo incapaz de llevar a la bobeba. Toda una saga familiar en manos de unos jovencitos. Nadie pensó en ello. Intentaré salvar la bodega, pero si lo consigo, nunca podrás recuperarla. Es el fin de los Camilo Castilla. ¿De verdad no quieres intentarlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video